Buenos días amigos, lunes 23 de noviembre y nada, acabo de desayunar, también ya he andado mi ratito diario, he hecho mis afirmaciones positivas y ahora me dispongo a leer, a leer un poquito, pero poquito porque si me ha echado el tiempo encima y de aquí a nada pues tengo que despertar ya a la niña y ya ponernos en movimiento pues para empezar el lunes de trabajo y de rutinas diarias y la verdad que hoy se me presenta un día pues a tope amigos porque salgo de trabajar a las 3 vengo a casa como tengo que llevar a la niña a clases que está yendo a clases con una chica no porque realmente lo necesite pero sí que le viene muy bien para la cuestión de escritura que es lo que más le cuesta incluso para dibujo también lo hice principalmente pues para que se relacionase un poquito porque con todo esto de que tuvimos de confinamiento y tal pues la verdad que los niños están un poco falta de pues eso de relacionarse y aunque son tres niños los que van porque claro lógicamente tienen que guardar sus distancias y todo eso pero bueno les hace bien porque hacen actividades y les motiva les ayuda y les entretiene así que y como se suele decir amigos que en casa de herrero cuchillo de palo pues igual porque yo lo que hago con ella yo es que leo todos los días me pongo con ella antes de irse a dormir y leemos un cuento o leemos lo que sea y ya se va soltando muchísimo con la lectura es pequeña o sea que tiene cinco años pero ya está iniciándose en la lectura y yo es lo que hago con ella en cuestión de escritura pues hay que dedicarle más tiempo amigos y hoy entre que yo siempre entre una cosa y otra estoy a tope y entre que donde hay confianza da asco como se suele decir otro refrán de aquí pues nada que decidimos llevarle a clases y está contenta así que fenomenal y luego después de las clases pues tengo que llevar a mi gatito al veterinario que seguimos con las mismas no termina de rematar está el pobre ya harto porque va de pinchazo en pinchazo ahora está tomando también unas pastillas la última vez que le llevé incluso me arañó porque ya se puso a bufar como un loco porque ya está harto ya está cansado de estar pues es que vamos se puede decir que dos veces a la semana y siempre con pinchazos y tal bueno que está el pobre y siempre hay mucha gente en el veterinario así que me espero que regresaré a casa tarde y bueno pues es lo de siempre amigos las rutinas de cenas duchas pues trabajaré algo y en fin pues ese es el día que me espera hoy y voy a ponerme a leer porque al final ni me da tiempo leer amigos mirad amigos lo que me he comprado un micrófono de estos un amplificador de voz con micro para la clase porque estaba viendo últimamente que la garganta estaba pues castigándose más de lo debido entonces antes de llegar a más decidí comprármelo y la verdad que estoy encantadísima con ello no tengo que forzar para nada la voz para que los niños me oigan y súper feliz y bueno ya voy para arriba a despertar a la peque estoy un poquito oscura pero es que tengo poca luz aquí ahora bueno que le daré su desayuno y mientras que ella se lo toma voy haciendo la la cama hola cariño buenos días es que estoy grabando di buenos días a los amigos bueno lo dicho que sigo con lo que me toca mirad amigos nueva adquisición de libro fluir una psicología de la felicidad de este autor o autora que realmente no sé ni cómo se pronuncia ni quién es porque no lo había escuchado antes así que nada espero poder empezarlo pronto y ahí tengo mi súper blue jetty preparado para ser usado nuevamente rogelio preparado todo recogido y nos vamos corriendo lista amigos y nos vamos pero así y tan no bueno amigos acabo de llegar a casa son las 3 y cuarto de la tarde y sin comer y anoche pues no me dio tiempo a dejar preparada comida así que voy a seguir los filetes de pechuga de pavo con una ensaladita y ya está amigos cosita rápida el día de hoy en el cole bien la verdad que bueno que he estado toda la mañana con mi clase con mis niños y bien la verdad que bien voy a ponerme amigos porque no quiero que se me haga muy tarde solamente vamos a comer mi hija la mayor y yo porque mi hija pequeña se ha ido a comer a casa de mi hermana con mis dos sobrinos y mi marido se ha ido a trabajar fuera esta semana así que no no está aquí en toda la semana como digo así que voy rapidito a hacer vuelta y vuelta y a otra cosa comida lista rápida y vamos más ligera imposible hola amigos pues nada acabo de dejar a la peque en las clases y como es una horita la que tiene que estar pues yo aprovecho y me voy al campo a pasear que sabéis que me encanta pues pasear y si es en el campo pues muchísimo mejor porque aunque camino por las mañanas en casa pues el espacio lógicamente no es el mismo y no es igual así que nada aquí voy tan feliz en mi caminito no me cruzo con nadie y la verdad que es fenomenal respirando aire puro que se necesita amigos y más pues después de estar tantas tantas horas con la mascarilla quien la lleve muchas horas pues me entenderá así que nada aquí disfrutando del paisaje y nos vemos luego amigos hay amigos voy caminando y estoy escuchando el ruido de este avión no os podéis ni imaginar las ganas que tengo de subirme en uno cuando podremos cuando podremos de verdad cuando podremos bueno pues ya he terminado de caminar y nada aquí estoy en el coche que lo que voy a hacer que como falta un poquito todavía para que salga la niña de las clases voy a aprovechar y me voy a ir a casa a por el gato para llevarle a al veterinario lo meteré en el transportín y al al coche y otra vez al veterinario y sigue con las pupitas y y no sé amigos no sé si me mandará otra vez venir el miércoles o el jueves porque ya os digo que vamos a razón de dos días a la semana así que nada voy a preguntarles a ver si sería posible que yo que sé que tuviese en algún tratamiento que durase un poquito más porque es un trastorno porque no está en el en el pueblo donde yo vivo está en el pueblo donde donde vive mi madre que ya aprovecho también y voy a verla un poquitín pero es un trastorno es un trastorno amigos porque porque bueno es como os digo pues muchas veces y ya llevamos así mucho mucho tiempo así que voy a voy a hacer eso y aprovechar el tiempo bueno pues ahí ya lo llevo al pobrecito alta ir a ver si damos con lo que tiene bueno amigos acabo de uy que muevo la cámara acabo de venir prácticamente del veterinario después de estar una hora y pico allí esperando y nada lo que acabo que acabo de duchar a Chloe así que que vamos que casi casi llevo aquí pues nada y menos lo que he tardado como digo en bañar a la niña y nada voy a coger la ropita para que se vista y ya está amigos ya está me dedicaré ahora a la cena que medio está replanteada porque resulta que en el instituto de mi hija la mayor le han pedido grabarse haciendo una tortilla francesa y bueno pues ha hecho una tortilla francesa grande y bueno por lo menos ellas cenarán con eso y yo pues seguramente que una ensaladita o algo de verduras pues no sé si pon a tú no no lo sé amigos ahora lo veré pero vamos que poca cosa porque estoy un poco cansada ya me gustaría ahora cuando se vista a la niña ponerme a hacer algo de ejercicio aunque sean unos minutitos porque aunque he estado caminando pero sí que me gustaría pues hacer un poquito más de ejercicio porque es mi mejor medicina amigos y estoy pasando una temporada un poquillo así más atacada con la ansiedad y mi mejor medicina como digo es el deporte entonces esos ratitos que saco para mí misma para moverme y tal me despejan muchísimo mi cabeza y me gusta así que nada amigos os voy contando y ya se está vistiendo la peque y voy a tender la ropa de una lavadora mirad esta es la tortilla francesa que ha tenido que hacer mi hija para su instituto pero pensaba que era más grande pero no es para una persona así que pues no sé lo que me tocará hacer pero bueno algo rapidito porque son ya las nueve de la noche y no me da tiempo mucho más bueno amigos creo que ha llegado el momento ya de despedir el blog porque vamos a cenar y pues eso voy a acostar a la niña voy a leer un poquito con ella antes de que se duerma yo me daré una duchita y me tocará trabajar un poquito amigos supongo que también le tendré que editar a mi hija el vídeo de bueno del proceso de elaboración de la tortilla y aparte pues me pondré con algo de mi trabajo también así que pues el día pues no daba para más está claro que que ya pues eso y y poco más así que nada amigos que si no os habéis suscrito al canal os animo a que lo hagáis que deis a me gusta que me comentéis que tenemos que subir el número de de suscriptores que estoy muy contenta la verdad pero vamos a pegar otro empujoncito a ver si puede ser posible que que subamos un poco más y nada amigos que como siempre os digo que espero que lo hayáis pasado bien y si queréis pasar otro ratito conmigo nos vemos muy muy prontito vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si